Lo que le queríamos preguntar, si hoy nos iba a decir aquí, en este espacio, si voy a ser el candidato del PAN y si voy a ser el candidato del Frente. Ya nos dijo que no nos va a responder esta pregunta. El cálculo es que no antes del 13 de diciembre, a menos de que en el Frente decidan adelantar las fechas. La siguiente pregunta es, ¿te bajas de la contienda? Ya nos dijo que tampoco, por las mismas razones, nos van a responder esa pregunta. No, no, es que no nos va a responder. No, él va a ser muy disciplinado con los tiempos que han marcado en el Frente. Y bueno, nos dices que te vas a reunir con Rafael Moreno Valle el viernes. Así es. El viernes, que no te gusta y das tus razones porque no quieres una elección abierta, fundamentalmente porque no quieres que haya intromisión de fuerzas extrañas en esa elección, concretamente el PRI. Así es, lo cual no implica, y esto hay que subrayarlo, que no sea democrática la elección. Hay que identificar un mecanismo que cumpla con las dos características. Que sea democrático por un lado, pero por otro lado, que garantice la no intromisión del PRI. Compartirte también, Ciro, estamos entusiasmados en el Frente. Por supuesto que vivimos momentos complejos por lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas. ¿Qué te dice Alejandra Barrales? ¿Qué te dijo Dante Delgado en la salida de Margarita? Si se puede saber. Estuvimos en permanente comunicación. Me parece que le dieron su justa dimensión al suceso. ¿Cuál es la justa dimensión? Pues, primero, por supuesto, que se respeta la decisión, se lamenta lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo estamos convencidos los tres, déjame hablar por mí mismo, pero sí lo he conversado con ellos, de que el Frente sigue muy fuerte. El fin de semana, Buendía y Laredo levantaron una encuesta, una encuesta de vivienda. La vimos, la presentaste ayer. Y está muy claro que sigue adelante el Frente Ciudadano por México. El fin de semana todavía no permeaba del todo la salida de Margarita. Vamos a ver las encuestas de las próximas semanas. Van bien, pero bueno. Coincido contigo. Además, faltan prácticamente nueve meses para la elección. Y en este proceso van a pasar muchísimas cosas. Pero lo cierto es que en los careos, los candidatos del Frente aparecen prácticamente en primer lugar, en empate técnico con Morena, el PRI un poco más rezagado, y los candidatos independientes, incluyéndola a ella en un cuarto lugar. Vamos a ver cuando empiecen a hacer campaña y todo eso cómo funciona. Anoche nos llegó la versión de que era probable que te reunieran, no sé, que hoy mismo en la mañana, con Roberto Gil. ¿Es cierto o fue un borrego? No. Nada, no hubo ningún acercamiento, nada. No tengo yo programado reunirme con él. De hecho, nos decían que si queríamos dar la noticia en la noche, nosotros encantados, nada más que venga Naya, o que venga Roberto Gil, o de preferencia que entren los dos por teléfono, no es cierto eso. No, no tenemos programado. ¿Qué vas a hacer con ellos? O sea, finalmente tú eres presidente de un partido, y tienes un grupo de senadores que te dicen traidor, mentiroso, y que además no están interesados en seguir tus lineamientos, vaya que son como senadores independientes y algunos diputados. ¿Qué vas a hacer con ellos? Te pediría, déjame explicar brevemente el contexto, y después con toda puntualidad te digo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno. A ver, brevemente. Que ya lo hemos platicado aquí, ya lo hemos escuchado de ti y de ellos. Y seré muy breve. El contexto es que el PRI ha hecho un esfuerzo serio por dividir al PAN, literalmente partirlo por mitad. A Roberto Gil no lo mueve el PRI. No, déjame explicarlo brevemente. Perdón, es que a Roberto Gil no lo mueve el PRI. Déjame explicar esto brevemente. No, Ricardo. Algo que sí ha ocurrido, Ciro, es que ellos han hecho un esfuerzo desde el PRI por fortalecer justamente a quienes son más cercanos, a quien más probablemente va a ser el candidato del PRI. Eso ellos lo niegan y desde la análisis es dificilísimo. Yo entiendo que lo niegan, pero es real, Ciro. Lo que te estoy diciendo es real. No, 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 tú dices que es real. ¿Qué es lo que yo propongo que nos definamos? No, a ver. Ellos ya se definen, ellos se manejan como urbanistas. Yo te invito a que revises las declaraciones de Javier Lozano, de los últimos días, de su propia voz, hablando de la candidatura de José Antonio Mid. Es decir, lo que yo estoy planteando es absolutamente real. Ayer con López Dóriga dijo, yo estoy con Rafael Moreno Valle, lo ha dicho aquí, lo ha dicho. Yo estoy con Rafael Moreno Valle. Yo te invito a que veas lo que dijo hace unos días en Tamaulipas. Bueno, pero a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Creo que es momento de definiciones, es momento de decidir. Es lo que te piden a ti. Por ejemplo, te piden que defina a Naya si va a ser candidato o no. Y tú no lo defines y tú dices, no es que tenemos un calendario. Entiendo perfectamente el punto. Ellos te piden esa definición. ¿Qué definición les pides tú a ellos? Te la digo con toda claridad. ¿Quieres un panista más panista que Roberto Gil? Te digo con toda claridad. ¿Que Ernesto Cordero los quieres más panistas que ellos? Que la senadora, bueno, los distintos, que la Cocoa Calderón, que ayer se fue del pan, son tan más panistas que tú históricamente, Ricardo. Lo respondo con claridad, Ciro. En este momento es fundamental una definición. Quienes quieran trabajar desde el Frente Ciudadano por México, en la definición del convenio de coalición, de los métodos para elegir candidaturas, van a encontrar espacio y apertura. Y quienes quieran trabajar en otro proyecto distinto, están en todo su derecho de hacerlo. Y específicamente, quienes quieran apoyar al probable candidato del PRI, José Antonio Mid, están en su derecho de hacerlo, pero desde el PRI. ¿En el PAN es con el Frente o es con nadie? No, es que si el PAN va en el Frente Ciudadano por México, entonces los panistas, pues debemos todos ir juntos en ese proyecto, Ciro. Es un asunto de definiciones. ¿Quién no apoya el Frente está traicionando al PAN? No, es decir, a ver, cuando un partido político, en un convenio de coalición, se compromete a ir en una coalición, por supuesto que los partidos deben participar en esa coalición y no apoyando candidatos de otros partidos políticos. Es una obviedad y es una definición mínima que se pide a todos. ¿Están en la indisciplina ellos? Depende de la decisión que tomen. Y segundo, me parece que tiene que haber un ejercicio de civilidad, de racionalidad y de unidad indispensable para que podamos lograr el propósito. El Frente está fuerte, ahí está la encuesta de Buendía. En primer lugar, cuando tú haces la suma de los tres partidos políticos, tenemos condiciones no solamente de competir, sino de ganar la presidencia de la República y después de hacer un gobierno de coalición plural con un proyecto claro para el país. Y eso nos va a requerir a todos. Entonces, el llamado es definiciones, racionalidad y ponernos todos a trabajar. ¿Es con el frente o con el adversario lo que nos estás diciendo? ¿Para que haya conflictos, Ciro? ¿Es así, Ricardo? ¿O estás con el frente o no estás con el frente? No, lo que estoy diciendo es estar con los adversarios, quienes sean Mid, Peña, Observador, Margarita. Pero es que no se puede estar con los adversarios, con Mid, Peña y compañía, y estar con el PAN y con el frente. Esto implica una definición así de simple. Para que haya un conflicto, efectivamente, se requiere de dos partes. Y para que haya la solución a un conflicto, también se requiere voluntad de las dos partes. Yo creo que a partir de definiciones y a partir de un ejercicio de racionalidad, podemos construir un acuerdo que sea de beneficio para el país. De mi parte, total y absoluta disposición. Bueno, no hay fecha para reunirte con ellos. No por ahora. Ni ellos quieren reunirse contigo, ni creo que tú con ellos. Bueno, veamos cómo evoluciona esto en los próximos días. Yo creo que hay madurez, puede haber disposición de las partes, pero implica un compromiso serio. ¿Tú te sentirías mejor con Cordero, con Gil, con Lozano, fuera del PAN? No, de ninguna manera. Me sentiría mejor en la medida en la que todos definamos. Es claras. Y si tenemos posiciones claras, podemos construir acuerdos, le podemos ser mucho más útiles al país y podemos contribuir a este triunfo electoral. De lo que estoy convencido es de que hay que combatir al PRI, que el PRI ha sido un desastre en el gobierno, que sería una gran noticia que los pudiéramos derrotar dentro de nueve meses y que tenemos amplísimas posibilidades de hacerlo. ¿El PRI ha sido un desastre en el gobierno? Yo creo que sí. Mira, el tema de la corrupción me parece francamente penoso. Ahí están los datos muy recientes de Transparencia Internacional. No todos los hechos probados. No todos los hechos probados. Y cada vez que dice corrupción nos dicen, pero se analla en el Universal, cada rato aparece como un ejemplo de corrupción. Entonces, eso de que el PRI ha sido un desastre, ve los números de la macroeconomía, ve los números del empleo, ve el funcionamiento de algunas instituciones. Yo entiendo que la frase es muy taquillera. Se lo pregunto a un presidente de un partido. Verdaderamente, el gobierno del presidente Peña Nieto ha sido un desastre. Yo creo que en materia de transparencia, combate a la corrupción, sí, déjame dar un dato concreto. Acaba de publicar Transparencia Internacional, la actualización del índice de Percepción. Si en ese índice apareciera tu nombre, sería pésimo también, Ricardo, por Percepción. Fíjate que no, Ciro. Es Percepción, Ricardo. Fíjate que no. Uno, estamos en primer lugar de todos los países de América Latina. Primer lugar de todos los países de América Latina. Dos, Foro Económico Mundial, también una instancia seria, externa. Pregunta a los inversionistas, a quienes invierten su dinero en México, sean nacionales o extranjeros, ¿cuál es el principal obstáculo para invertir en México? Respuesta número uno, Ciro, la corrupción. Sí, sí. El tema de la impunidad, es decir, la regla general es que se dio la ley sin consecuencias. Perdón, Ricardo, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en este punto. Estamos conversando con el... Y te contesto, Loro.